Aquí está con ustedes, dale play, demasiada presión, directamente del YouTube, disfruta la mejor música, el maestro de las mezclas, el show de los videos musicales en pantalla plasma, electrónica, en movimiento, este estilo está fuerte, la presión auditiva, limpiando tu sistema auditivo, lo máximo, mixeando, para que aprendan, pinchando la música, profesional DJ, reggaetón, rompiendo barreras, sonando explosivo, suena y revienta, talento en abundancia, tocando éxito tras éxito, tomando el control de las rumbas, un DJ de otra dimensión, un DJ original, un mundo diferente, una expresión auténtica, única y original.